Somos 7.000 millones de humanos. Cada minuto nacen más de 300, mueren 150 y más de un millón están teniendo relaciones sexuales. Hay 2 millones de especies animales, 721 tipos de Pokémon, 158 personajes de Star Wars, más de 1.000 millones de vestidos para Barbie y 3.105 montañas rusas. Hay muchos datos y solo una vida para reconocernos. Hazte la lista. Suscríbete.